Hola amigos, ¿cómo están? Aquí vamos a hacer el día de hoy, viernes, una pequeña cápsula de un tema interesantísimo, fascinante, increíble. Ha habido ladrones a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la época muy remota, por ejemplo, hace cinco mil años, ya había ladrones, ladrones de tumbas. Desde los primeros faraones, en el año tres mil antes de Cristo, que eran enterrados en todo su boato y esplendor, siempre había alguien que codiciosamente quería encontrar el tesoro del faraón y robarlo, robar todas sus riquezas y todo su esplendor. En realidad, la mayor parte de las pirámides de Egipto han sido encontradas despojadas de sus tesoros. Más bien, son pocas las tumbas en Egipto que se encontraron repetas de tesoros, como en el caso de la tumba de Tutankamón. ¿Por qué esta tumba no fue robada? Bueno, eso se los prometo, que muy pronto voy a hacer una cápsula de Egiptología, para promover mi curso de Egiptología. Y les voy a hablar de por qué la tumba de Tutankamón no fue robada. ¿Qué determinó que conociéramos todos esos tesoros maravillosos de la tumba de Tutankamón? Se los voy a platicar. Pero el tema de hoy, que tiene que ver con ladrones, tiene que ver también con el robo de la cosa más absurda para robarse. El cerebro de Albert Einstein. Sí ha habido ladrones en todos los periodos de la historia, en todas las civilizaciones y culturas. También las tumbas reales de Ur, en Sumer, en Ur, en Mesopotamia, fueron robadas. Las grandes calamidades que los ladrones han provocado son increíbles. Pero, ¿quién se iba a robar un cerebro? ¿En qué circunstancias se robó el cerebro de Albert Einstein y quién se lo robó? Sí, ha habido robos prodigiosos como el robo de la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Robos impresionantes y sensacionales. Pero el más impresionante y el más sensacional de todos es el robo del cerebro de una persona. Todos conocemos ese nombre, Albert Einstein, un genio erudito de la ciencia, un físico teórico. El hombre que sentó las bases, los pilares de la física moderna, con su teoría acerca de la relatividad. Albert Einstein es considerado el más importante de todos los físicos de la historia. Y es considerado el mayor genio del siglo XX. Él había migrado de Alemania a los Estados Unidos. Y había florecido entre la comunidad de los científicos. En el año 1955, falleció. Y dejó un gran vacío y un enorme recuerdo. El añorado Albert Einstein, con sus cabellos blancos y desparpajados, con su imagen y figura desaliñada, es el más grande genio reconocido del siglo pasado. Pero, ¿quién querría y por qué motivo robar su cerebro? ¿Cómo se dieron estos hechos? A la muerte en Connecticut de Albert Einstein, en el año 1955, la familia, en medio del dolor y la zozobra, pasó por los procedimientos legales. Había que hacer la autopsia de ley al cerebro de Albert Einstein. La familia no tenía en ese momento cabeza, como sucede siempre en estos acontecimientos, para tomar decisiones. Por lo tanto, se decidió que el cuerpo del famoso físico teórico, el más grande sabio del siglo XX, siguiera el proceso normal y natural. Nadie se percató de lo valioso que podría ser para la ciencia el tener y conservar el cerebro de Albert Einstein. Cuando finalmente el cuerpo fue en el hospital de Princeton, llevado al estudio forense de ley, fue que un doctor, un médico, que tenía que practicar la autopsia, tuvo aquella extraña idea. Se trataba del doctor Thomas Harvey. Thomas Harvey se planteó el más grande reto de su vida como médico legista. Tenía frente a sí el cadáver del hombre más admirado de su época. Podía ver en toda su extensión, su cuerpo ya muerto. Y tenía que practicar aquella autopsia para cumplir con un requisito legal. El doctor Thomas Harvey era un médico común. No tenía estudios especiales, ni había tratado en vida al genial Albert Einstein. Simplemente la suerte había hecho que ese día él tuviera, frente a sí, el cadáver del hombre más importante del siglo XX. Fue entonces que Thomas Harvey ideó un plan ilegal. Era, de hecho, un riesgo muy grande para él y su carrera. Estaba poniendo en riesgo todo. Él quería robarse en secreto el cerebro más importante del siglo XX. ¿Cuáles eran realmente sus motivos? ¿Un interés ético y científico? ¿Preservar para la humanidad aquel cerebro? ¿A sabiendas de que 40 o 50 años después, la ciencia neurológica habría avanzado tanto que el estudio del cerebro de Albert Einstein nos permitiría conocer datos fascinantes acerca de los genios? El doctor Harvey solamente disponía de unos cuantos minutos, quizá unas horas. Él estaba en aquella morgue del hospital de Princeton. En el hospital había que practicar aquel estudio y había que hacer un dictamen para dar a conocer la causa de la muerte. Pero, repentivamente, una idea pasó por la mente de Thomas Harvey. Y si robara el cerebro, clandestinamente, a espaldas de la familia, a espaldas de la autoridad en el hospital, a espaldas del mundo y en secreto, para preservar aquella extraordinaria pieza única, el cerebro del más grande genio, para estudios ulteriores, ¿fueron éticos los motivos y los procedimientos del doctor Thomas Harvey? ¿Qué? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo hizo actuar así? En algunas ocasiones, él lo dijo. Él sabía que aquel momento estaría poniendo su nombre en la historia universal. ¿De ser un simple médico legista de una morgue más? ¿Se convertiría en un hombre en el que las generaciones futuras seguramente hablarían? ¿Lo pensó todo eso en ese momento? No lo sabremos quizá con exactitud, aunque les voy a dar unas pistas un poco más adelante. El hecho es que Thomas Harvey tomó su bisturí, lo dirigió al centro del cerebro de Albert Einstein. Y con sumo cuidado, usando el bisturí, dividió en dos mitades perfectas la masa cerebral de mil trescientos sesenta centímetros cúbicos del hombre más famoso de la modernidad. Después, cuidadosamente, utilizando guantes, material quirúrgico que estaba debidamente desinfectado y poniendo todas las precauciones necesarias, colocó la mitad izquierda y la mitad derecha del cerebro de Albert Einstein en, respectivamente, un frasco de formol. De esta manera, ahora, adecuadamente, el cerebro ya estaba preservado. Después, salió sigilosamente de aquella morgue, de aquella sala de procedimientos quirúrgicos y fue hasta el baúl o cajuela de su automóvil personal. Sacó una maleta y se las ingenió para introducir los dos frascos de formol cuidadosamente en la maleta. Fue muy sigiloso. En ningún momento se confió. Se estaba jugando su carrera y tal vez hasta su vida. Aquello era un delito federal. Sería castigado de manera ejemplar. Estaba traicionando su juramento hipocrático. Pero quizá un fin noble lo guiaba y en esos momentos él sabía que estaba entrando en las páginas de la historia y que este relato que hoy les estoy haciendo seguramente se haría en todos los idiomas y en todos los tiempos de su hazaña fenomenal. Thomas Harvey cerró cuidadosamente cosiendo con hilos el cráneo de Albert Einstein ya despojado de su cerebro. Después, continuó con los procedimientos de ley y expidió el certificado en donde se daba a conocer la causa de la muerte del gran científico de origen judío. El hombre más importante de su tiempo, de aquel extraordinario científico y mente brillante que era Albert Einstein. Y después el cuerpo se entregó a la familia para los servicios fúnebres. Después, esperó casi hasta el amanecer en la morgue. Arruyendo que tenía que practicar otras dos autopsias. Al amanecer casi, el doctor Thomas Harvey extrajo aquella maleta donde el cerebro robado de Albert Einstein iría a parar al frigorífico de su casa. Llegó hasta su automóvil, puso cuidadosamente los frascos de formol y la maleta en un asiento. Y después casi, con un gran sigilo y casi a vuelta de rueda, se dirigió del hospital de Princeton a su propio domicilio. Thomas Harvey había cometido el crimen perfecto, pero sus motivos, quizá nobles, quizá éticos, pero ilegales, eran quizá realmente, honestamente, la preservación de aquel cerebro para su estudio posterior y, por supuesto, una contribución extraordinaria al conocimiento de la ciencia. Pasó un año sin el que el doctor Thomas Harvey comentara esto a nadie. Nadie lo sabía. Era el más grande secreto. Quizá el más extraordinario robo desde que Mona Lisa había sido sustraída del Museo del Louvre por un italiano. Quizá ningún otro robo tendría tanta relevancia. El doctor Thomas Harvey estaba inquieto. Él sabía que tenía que continuar, que cualquier accidente podía poner en riesgo su hazaña. Por lo tanto, invitó a un amigo médico patólogo, a un técnico en disección. Y le invitó, confiándole en parte de su secreto, a que le acompañara para disectar un cadáver. Es decir, lo que quedaba de un cadáver, que era el cerebro. El médico patólogo que le ayudó nunca supo que se trataba del cerebro de Albert Einstein. Él, simple y sencillamente, contribuyó con Thomas Harvey a hacer 240 placas semejantes a las que se utilizan en los estudios de patología para determinar algunas enfermedades. Se seleccionaron 240 placas del cerebro de Albert Einstein para mantenerlas preservadas de cualquier problema que pudiera presentarse respecto a la conservación de aquel enorme tesoro. Ya podríamos decir, el tesoro más grande de su momento. ¿Cuánto podría valer el cerebro de Albert Einstein? Probablemente, todo el dinero del mundo. Pero el verdadero sentido de este tesoro era mucho más que el simple dinero. Era el conocimiento de la ciencia respecto al hombre más importante de su tiempo. El genio más grande de la historia. Pasó una década. Thomas Harvey había preservado para la ciencia aquellas 240 muestras de tejidos del cerebro de Albert Einstein, tomadas cuidadosamente durante seis meses. Ahora, él era el único capaz de preservarlo. ¿Qué haría? Extrañamente, al cumplirse diez años de la muerte de Albert Einstein, en 1965, el doctor Thomas Harvey convocó a una conferencia de prensa. Quizás se había decidido a revelar su hazaña al mundo. Pero quizás lleno de temores y miedos, por tener que pasar una larga condena en alguno de los penales federales, no sabemos la causa. A la hora final, no dijo nada. Simplemente convocó a la prensa para decirles que él había disectado el cadáver del hombre más importante de la historia y que había hecho algunos pequeños estudios con unos cuantos tejidos que había conservado de la autopsia. La prensa no lo consideró muy relevante y apenas sí se publicó. ¿Pero por qué había hecho Thomas Harvey aquello? Sin embargo, a partir de ese momento, la fama del doctor Thomas Harvey aumentó. Ahora todo mundo sabía que él había sido finalmente el médico encargado de la autopsia del gran genio de las matemáticas y de la física moderna. El tiempo corrió rápidamente. Otra década. Hasta 1975. Aparentemente, Harvey daría otra conferencia de prensa. Se dice que en secreto había pasado aquellos 20 años haciendo deducciones y estudios. Pero también se dice que el doctor Harvey no podía revelar a nadie el secreto de lo que tenía en su casa y que por lo tanto, él no tenía el suficiente conocimiento de neurología para hacerse cargo de una declaración importante. De manera que nuevamente, todo acabó en un fraude. El doctor Thomas Harvey simplemente repitió que ya se cumplían 20 años de la muerte de Einstein. Pero que él tenía algunas notas que iba a publicar en un libro muy pronto sobre su experiencia a la hora de disectar el cadáver de Albert Einstein para hacer los estudios de dictamen de autopsia. Nuevamente, la prensa no le dio mucha relevancia al hecho. Y pasó otra década. Treinta años ya de misterio y de secreto. Lo importante es que el doctor Harvey había investigado lo suficiente para mantener aquellos elementos tomados del cerebro de Einstein en buena preservación. Finalmente, llegaron los tiempos del nuevo ciclo. Y en el año 2005, Thomas Harvey, quizá arrepentido en gran medida de su secreto o lleno de temor, puso el cerebro de Albert Einstein otra vez en la cajuela o baúl de su automóvil. Y esta vez se dispuso a cruzar de costa a costa todos los Estados Unidos. Quería entregarle el cerebro a la familia. Había descubierto que en California vivía una descendiente directa de Albert Einstein. Se trataba de su nieta Evelyn Einstein. Cruzó el país tratando de entregar aquello a la familia. No tanto arrepentido como precavido. Por esto que consideraba que la muerte ya le acechaba. Y él quería que todo aquello fuera adecuadamente preservado. Sin embargo, no hubo condiciones. Evelyn no estaba dispuesta a recibir aquello. Y eso que el doctor Harvey solamente le había dicho que había unas cuantas muestras en unas laminillas de vidrio que le quería entregar. Dándole a entender que tal vez eran cuatro o cinco pequeñas placas. Aún así, Evelyn dijo que no era para ella algo importante y que no tenía ningún buen significado. Que por favor se abstuviera de hacerlo y que no quería saber más del asunto. El doctor Harvey regresó con el cerebro de Albert Einstein nuevamente desde la costa oeste hasta la costa este. Había sido una larguísima peregrinación inútil. El doctor Harvey estaba envejecido. Confundido. a veces arrepentido y a veces a pesar de todo conforme con su destino. Inclusive escribió una carta a la policía diciendo que tenía algo muy importante que entregar. Pero la muerte lo sorprendió. Había tomado la precaución antes del año dos mil siete en que murió de decirle a algunos de sus familiares que había algo prodigioso escondido en su casa. Y a uno de sus sobrinos le había hecho prometer que entregaría aquellos materiales del cerebro de Albert Einstein a una comunidad de científicos que tendrían la capacidad de preservarlos y estudiarlos. Finalmente en el año dos mil diez ocurrió el hecho y los restos del cerebro de Albert Einstein fueron entregados a la autoridad sanitaria del gobierno de los Estados Unidos. El primer objetivo se había logrado. El cerebro de Albert Einstein secuestrado por casi cuatro décadas estaba ahora en buenas manos. La historia del doctor Harvey conmovió a la prensa. Se hicieron películas, documentales y reportajes. Era algo fascinante. Era algo nunca visto. Era algo maravilloso. Pero en el fondo comenzaba una era nueva para la ciencia. los estudios se hicieron gracias a la intervención de varias universidades. Finalmente el cerebro fue ronado y estudiado. Llegaron científicos de diferentes universidades y se hicieron muchísimos estudios al cerebro de Albert Einstein. Se encontró que era un cerebro común y corriente y no había algo realmente relevante. Durante el primer año de estudios no se encontró nada extraordinario. Pero en el segundo año saltó la liebre. ¡Eureka! los científicos habían encontrado la clave de la genialidad de Albert Einstein. El giro angular de su cerebro era la clave. El giro angular es un área del cerebro que se encuentra dentro de la cavidad de lo que llamamos el pensamiento abstracto. Esa región del cerebro donde se encuentra la zona de Bernique y la zona de Broca. Justamente en esas cavidades en donde el cerebro crea las estructuras biológicas para la interpretación del pensamiento abstracto. Y Albert Einstein era un pensador abstracto. Era un físico teórico. Ahora teníamos evidencia de que la región del giro angular estaba agrandada un 15% lo que significaba que él se dedicaba al pensamiento especulativo. Su cerebro había logrado cambios biológicos y transformaciones a partir de la actividad del genio. Qué fascinante y qué maravilloso porque se había descubierto la plasticidad del cerebro. Había conexiones especiales y un incremento exagerado de la materia gris en esa región del cerebro. hoy sabemos que todos los genios provocan cambios así muy parecidos en sus propios cerebros. Extraordinario descubrimiento. y ahora el doctor Thomas Harvey será recordado por la humanidad no como un ladrón sino como un sabio que pudo ver más allá y en el futuro estos prodigiosos descubrimientos para el avance de la ciencia mundial. Se convirtió de un ladronzuelo en un eminente científico que aportó a la comunidad de la ciencia el más grande descubrimiento acerca del cerebro de Albert Einstein. Así finalmente la misión de Thomas Harvey se cumplió después de su muerte gracias a su erudición hacia gracias a su suspicacia y a su vehemente deseo aún poniéndose en riesgo de descubrir los secretos del cerebro del más grande pensador del siglo veinte. Es una historia fascinante. ¿Robaríamos el cerebro de Albert Einstein si tuviéramos como Thomas Harvey la posibilidad? Yo creo que muchos sí lo haríamos porque el afán de saber en el hombre es el máximo sentido que ha permitido que la humanidad avance. Si no fuéramos curiosos y quisiéramos desentrañar todos los misterios de la naturaleza tampoco tendríamos ciencia. de manera que esta historia deliciosa y exquisita de cómo el cerebro de Albert Einstein se conserva hoy en nuestros días muy bien preservado es parte de lo que la inquietud humana ha ido poco a poco creando a lo largo de nuestra historia como especie biológica. Nuestra curiosidad científica no tiene límites y somos capaces de cualquier cosa por llenar ese vacío de información que la ciencia reconoce le da sentido a nuestras vidas. ¿Cuántos hombres y mujeres han pasado su vida entera en pos de un conocimiento nuevo? ¿Cuántos millones de científicos ha tenido la humanidad? Bien pues Thomas Hardy hoy escribe su nombre con letras de oro en la historia de la investigación científica. Bien hoy me convertí en contador de historias para que ustedes precisamente ustedes tengan mayor información sobre el robo del cerebro de Albert Einstein. hoy sabemos que es posible convertirnos en genios que los genios no nacen se hacen y que si tú quieres agrandar tu giro angular lo lograrías sobredemandando a tu cerebro en una forma semejante a la que Albert Einstein lo hizo con el suyo. Amigos hemos llegado a la parte final de esta cápsula y aquí están mis números telefónicos si quieren saber más del tema pueden marcar estos números pronto voy a dar un curso de aprendizaje acelerado y voy a incluir en esta ocasión el estudio del cerebro de Albert Einstein así es que si quieren conocer más de esta fascinante historia pueden inscribirse en estos números telefónicos que están para su servicio de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a viernes 5610-0069 y 5520-0224 y también déjenme decirles que en estos números telefónicos pueden también pedir su cita para ir a psicoterapia conmigo y también por supuesto si me invitan a convenciones para que les platique a ustedes historias fascinantes sobre la ciencia o sobre la historia con mucho gusto marquen mis líneas telefónicas les recuerdo que en la hexágoras 915 estoy a sus órdenes en mi aula y mi consultorio y también que ahí tenemos nuestra librería donde hay 20 títulos de su amigo el doctor Pepe Cruz disponibles para que ustedes conozcan toda mi obra escrita libros sobre calidad en la educación libros sobre valores libros sobre autoestima libros sobre desarrollo humano libros sobre liderazgo superación personal libros de autoayuda libros sobre neurolectura y aprendizaje acelerado de la lectura libros sobre manejo del estrés libros de historia como el de Cleopatra o libros de historia de la ciencia y de la tecnología libros que he escrito a lo largo de toda mi vida de diferentes editoriales pueden ustedes conseguirlos en esta dirección en Anaxogra 915 o marcando mis números telefónicos amigos muchas gracias disfruten de su fin de semana me encanta que estén ahí que estén esos corazones pasando esa lluvia de corazones que la puedo ver desde aquí y me encanta la lluvia de corazones la lluvia de deditos les tengo muchas sorpresas muchas cosas fascinantes aquí en el canal de Pepe Cruz en el YouTube y también en la página de Facebook Pepe Cruz PNL Facebook Pepe Cruz PNL o el canal Pepe Cruz Pepe Cruz de YouTube ahí me tienen a sus órdenes en estas direcciones del internet y como siempre muchísimo cariño a todos ustedes veo muchos corazones la lluvia de corazones me emociona mucho la lluvia de corazones me emociona mucho la lluvia de deditos las sonrisitas ahí las rueditas amarillas yo como siempre aquí sabiendo que ustedes están ahí y transmitiendo todos los días para ustedes ahora prometí que íbamos a transmitir todos los días y estamos cumpliendo la promesa transmitiendo todos los días en diferentes horarios a veces en la madrugada a veces a mediodía a veces en la noche como en este caso pero todos los días estamos transmitiendo con mucho cariño para todos ustedes amigos muchísimas gracias y por supuesto que bonita lluvia de corazones me encanta la lluvia de corazones la lluvia de deditos la lluvia de cariño amarilla que bonita se ven la lluvia de corazones y de deditos gracias amigos sé que están ahí me encanta que estén ahí me gusta verlos cuando se expresan así como con esta forma electrónica la lluvia de corazones y la lluvia de deditos y amigos muchas gracias y de veras disfrutan su fin de semana y esperen mis cápsulas que se van a poner muy interesantes ese fin de semana cápsula sorpresa para ustedes amigos nos despedimos diciendo como decimos todos los días si puedo es fácil y lo vamos a lograr